Con el arranque del segundo periodo del curso lectivo 2018, se vienen también las finales circuitales del Festival Estudiantil de las Artes de cara a la gran final regional. Uno de esos casos es el Circuito 02, que ya se prepara para una gran presentación de talento en diversas categorías. El 6 y 7 de agosto en la Escuela de Pedregoso, a partir de las 8 de la mañana, vamos a estar arrancando con un sinnúmero de talento, tanto en el campo literario, musical, escénico, donde vamos a tener este día, un montón de estudiantes, tanto de primaria como de secundaria, pues demostrándonos todas esas habilidades en el baile, en el canto, en el dibujo, en la escritura. Cada una de las instituciones que componen este circuito ya están casi listas para mostrar todo el talento, y además buscar un campo en la gran final que se realizará en las semanas venideras. Estas finales circuitales son una gran vitrina para ver presentaciones de gran nivel y que cada año son mejores. Y pues bueno, ese día vamos a tener muchas instituciones que abarquen el Circuito 02 de la Dirección Regional de Pérez Celedón, como es la Escuela de Pedregoso, Villanueva, Calle Mora, Saabegre, División, las Escuelas de Páramo, y esperamos pues en este día tener muchos estudiantes y pues bueno, que haya una excelente participación. Y es que son por lo menos 200 estudiantes los que tendrán participación entre el 6 y 7 de agosto en esta final del Circuito 02 de la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública de Pérez Celedón. Por el momento tenemos una inscripción de aproximadamente casi 200 y restos estudiantes que van a estar estos dos días explotando todas esas habilidades. Así que bueno, esperamos que podamos disfrutar de esos 6 y 7 de agosto a partir de las 8 de la mañana en la Escuela de Pedregoso disfrutando de un bello Festival de las Artes. Así como el Circuito 02, los otros circuitos también están alistándose para esta ronda final. En este caso, las sedes serán la Escuela de Pedregoso en Pérez Celedón.